Me alegra que estuvieras ahí Pudo haber sido mucho peor Gracias, papá No me agradezcas, tu mamá fue la que te ayudó Hiciste un gran trabajo ahí Encontré actividad extraña en tu examen Pero todo se ve bien ¿Qué es lo último que recuerdas? Estar afuera del periódico con Nora Y luego aparecer en Las Vegas Eso fue lo que me pasó a mí y al oficial Jones Tal vez la actividad anormal es algún tipo de inducción hipnótica No lo sé, recordaría a alguien que tratara de hipnotizarme ¿Y por qué nos hipnotizarían para salvar a las personas? Publicidad Spencer Young quiere ser famosa haciéndote famosa Tú no lo sabes Ella lo admitió cuando hablamos ¿Pero por qué hablaste con ella? El futuro es femenino La nueva velocista de Ciudad Central 7.52 pm Nora y yo aún no estábamos con Jones Y el fuego en el periódico aún no había sido reportado Siempre tendrás la primicia si eres quien la causa ¿Es una meta humana de primera edición que crea historias? Noticias falsas llevadas a otro nivel Tal vez sea una meta humana psíquica que predice las noticias No significa que nos hipnotizara Sí Katelyn, ¿puedes descargar la biometría del traje de Nora y compararla con mi examen? Claro Gracias ¿Qué estás pensando? Hay que averiguar si Spencer es el responsable de esto Busqué en Google para ver de dónde proviene la máscara de cicada Una búsqueda en Google ¿Crees que cicada se esconde aquí detrás de estos muros? De hecho sí Porque mi investigación dice que Químicos Rec usa sulfato de dimetilo en muchos de sus productos Y adivina qué Voy a atrapar a cicada Ya veremos, bebé jirafa ¿Puedo ayudarlos? Hola, ¿qué hay? Yo soy... El hombre elástico, ¿lo sé? Sherlock Wells, oui Detective maestro Firmaré autógrafos luego Tenemos asuntos Queremos hacer algunas preguntas, por favor ¿Sobre qué? ¿Qué hay con nuestras máscaras? ¿Algún empleado las usa? Síganme Sí Cada trabajador en cada planta usa una ¿Cuántas plantas hay? Tres en Ciudad Central y Kiston Catorce en el resto del país Serán miles de empleados Y no somos la única fábrica que las usa Gracias por su tiempo Oye, yo... Adoro el meme de la pera de hace unas semanas Un clásico Un clásico, déjame darte un consejo Cuando hagas una búsqueda en Google Avanza a la página 2 Y no somos la primera De la espera! No, no, no... ¿No? Uy,orsa!